Este domingo las autoridades de salud notificaron a 39 mujeres y 50 hombres contagiados de COVID-19 para un total de 89 casos nuevos de esta enfermedad en el puerto petrolero. En este mismo reporte, la Secretaría de Salud informó sobre el fallecimiento de tres hombres de 65, 72 y 95 años de edad a causa de este virus. 68 personas más lograron recuperarse de la enfermedad en la ciudad. En total, al corte de este 16 de mayo, 116 son los casos activos de COVID-19 en Barranca Bermeja. 68 permanecen y luchan por su vida en las unidades de cuidados intensivos de la ciudad. 34 están hospitalizados y en casa se recuperan 614. En Barranca Bermeja, el 96% de las camas sucias se encuentran ocupadas. Por eso es la preocupación de las autoridades por la poca disponibilidad de las mismas. Ante esto, siguen insistiendo a la ciudadanía para que cumplan con las medidas de bioseguridad y así frenar la cadena de contagios en la ciudad. Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.